Corazón, dito de mí, corazón, distrazo de mí, corazón, dito de mí, corazón. Corazón, dito de mí, corazón, distrazo 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 de Corazón, estás en mi corazón Dentro de mí, corazón Quién me está junto a mí Como una traída de tus muestras hay Despareciendo con el sol, tu sal Están amaneciendo con el sol No hay un mil, así Te destruí mejor de mí Como tu destino, tu ciclo Cuando me siento un disperso No hay muestras de aquí Tus fotos siguen en mi corazón No hay muestras de aquí No hay muestras de aquí Corazón, estás en mi corazón No hay muestras de aquí No hay muestras de aquí Están amaneciendo con el sol de llaman No Qué tanto Estoy bien